Los ingredientes que necesitamos para hacer estas piruletas de corazón son Masa quebrada o masa brisa, yo prefiero utilizar esta masa, aunque también podéis utilizar obleas de empanadilla Vamos a necesitar también mermelada o confitura de fresa, un poquito de queso, yo voy a utilizar queso de oveja Para que haga el contraste con la mermelada, que queda muy bueno, aunque si no queréis ponerle queso lo podéis omitir, no hay problema Vamos a necesitar un huevo y obviamente vamos a necesitar unos moldes de corazón Y vamos a necesitar unas brochetas de madera Si sabéis hacer la masa quebrada, la podéis hacer vosotros mismos, pero yo aconsejo comprarla porque así no os complicaréis tanto Que están muy buenas, estas que venden en el supermercado Vamos a extender con cuidadito la masa, que ya nos viene muy bien doblada Si os gusta este grosor, la dejáis así, no pasa nada si la dejáis con este grosor Yo la voy a extender un poquito más con un rodillo, porque me gusta que quede un poquito más fina A mí este grosor que ha cogido ya me gusta más, así que así la voy a dejar Una vez tengamos bien extendida nuestra masa, vamos a darle forma con los moldes de corazón Y ahora solo es cuestión de empezar a hacer corazones con nuestra masa Pensad que cada brocheta necesita dos formas de corazón Una para abajo y la otra para cubrirla A mí con esta masa me ha dado para seis brochetas Y ahora con mucho cuidadito vamos a ir sacando el resto de masa sobrante Y dejando que nos queden los corazones que vamos a necesitar Ya tenemos listos los corazones que vamos a utilizar Nos ha sobrado esta masa, que si queréis lo que podéis hacer es hacer una bola Volver a extenderla con el rodillo y volver a utilizar para hacer más corazones Vamos a poner a precalentar el horno, lo pondremos a 200 grados con calor arriba y abajo Pero sin la opción de aire De mientras que se va calentando el horno vamos a ir preparando en una bandeja de horno con papel para hornear Vamos a preparar las piruletas Lo vamos a hacer aquí directamente porque así ya no lo tendremos que tocar Empezamos colocando una base de corazón Le ponemos una brocheta Presionamos un poquito para que quede cogida Lo que vamos a hacer con cada una de las formas de corazón Es la base la vamos a perforar un poquito Para que no se nos suba la masa ni se nos hinche cuando la horneemos Como ya os he comentado yo le voy a poner queso Pero si vosotros no queréis no hace falta que le pongáis A mi es que me gusta mucho el contraste que deja el queso con la mermelada Y se lo voy a poner Si no pues directamente le ponéis mermelada y ya está Pues cojo un trocito de queso pequeñito, no muy grande, lo doblo Y lo pongo aquí Pondremos una cucharadita muy pequeña de mermelada Yo he utilizado de fresa Pero si os gusta más frambuesa o os gusta cualquier otro sabor Se lo ponéis el sabor que más os guste Y ahora lo vamos a cubrir con otra forma de corazón Vamos a intentar que encaje lo máximo posible Lo que voy a hacer con el tenedor va a ser una presión en todo el borde Para cerrarlo todavía más Y aparte pues le va a quedar decorativo Porque con esta puntita pues le dejará una formita bonita He batido el huevo Y lo que vamos a hacer antes de meterlo en el horno Es pintar un poquito cada corazón Con un poquito de huevo por encima Para que quede más brillante Y un poquito más crujiente Y ahora sí lo vamos a meter en el horno Durante aproximadamente unos 10-15 minutos O hasta que veamos que ya empieza a estar doradito Como ya os he comentado Esta bolita de masa que me había sobrado La voy a extender con el rodillo Y voy a hacer más corazones Pues este trocito de masa me ha llegado para 4 corazones más Que en realidad son 2 piruletas Y estas se las voy a hacer a mi peque Pues ya tengo mi primera tanda de piruletas Han estado 15 minutos en el horno Voy a ir sacando de aquí del papel de hornear Estas piruletas Han habido un par que se ha salido un poquito por el lado Pero ha sido muy poco Se ve mucho pero en realidad queda mucho dentro O sea que es algo muy poquito Lo que voy a hacer es con un cuchillo Voy a separar lo que se ha salido de la piruleta De la masa Y ya veréis que ha quedado súper bien Esto puede pasar A lo mejor no hemos apretado bien O al hacer el dibujito Hemos pinchado sin darnos cuenta Entonces ha salido por un lado Son cosas que pueden pasar Pero que vamos Que si no hemos hecho una gran desgracia El relleno está dentro ¿Vale? No os preocupéis Que no Nos ha quedado vacío por dentro Así que bueno Pues poquito a poco Con cuidadito ¿Veis? Le voy sacando Lo que ha salido fuera Y ya veis que va quedando bien La piruleta Yo me voy a ayudar con una Con una espátula Y con mucho cuidadito La paso por aquí debajo Y veis que enseguida sale Y mirad que chula Que ha quedado La piruleta Ha quedado súper chula Pues nada La voy a poner en un platito Y voy a sacar las otras Los ingredientes que necesitamos Para hacer 4 coulants Son 3 huevos 60 gramos de mantequilla Si puede ser sin sal Y que estén a temperatura ambiente O al estilo pomada 60 gramos de azúcar De azúcar blanco 60 gramos de harina Si puede ser harina de repostería Mucho mejor Pero si no, no pasa nada 120 gramos de chocolate Para fundir 15 gramos de cacao Puro en polvo Una cucharadita De aroma de vainilla Esto es opcional Si os gusta Si no, no le pongáis Y para decorar Le voy a poner Un poquito de coco por encima Lo primero que vamos a hacer Va a ser Mezclar la harina Con el cacao en polvo Para asegurarnos Que queda todo bien integrado Así que vamos a poner Con cuidadito Toda la harina Y tengo un pinche hoy Que me va a ayudar Si Venga Pon el chocolate Con cuidadito ¿Vale? Que no caiga afuera Así Así Y va a ayudar A mezclar el chocolate Y ahora Nos va a mezclar El chocolate Mi pinche Si A ver Mira con estas varillas Vale Con cuidadito ¿Vale? Se tiene que mezclar Con toda la harina ¿Vale? Que quede muy bien Integrado Vale Pues ya lo tenemos ¿Verdad? Si Ya tenemos integrada La harina Con el cacao Vamos a fundir ahora El chocolate Las tabletas de chocolate Las vamos a fundir Al baño María Para fundirlas Al baño María Yo he colocado Un cazo Con un poquito de agua Lo he puesto A temperatura media Y le he añadido Un bol de cristal O de metal Lo que tengáis vosotros Que encaje perfectamente Y lo que vamos a hacer Es partir Las tabletas Las vamos a poner dentro Y vamos a ir vigilando Que se vaya fundiendo Todo Nos podemos ayudar Con una espátula Y sobre todo Pues ir controlando Para que no se queme Ni se nos quede pegado Ni nada Como veis Con el calorcito Enseguida ¿Veis? Ya empieza a deshacerse Así que bueno Un ratito Y lo tenemos listo El chocolate Ya lo tenemos Prácticamente todo fundido Como veis Hasta dos Cinco minutitos O sea que Es muy rápido Y ahora Lo que le voy a añadir Es La mantequilla Esto le va a dar Mucho brillo Y un saborcito Muy bueno También Al bizcochito Y ahora pues Lo dejamos aquí Le damos un poquito De meneo Con la espátula Y enseguida También Se va a deshacer Y ya veréis Que brillito Más bonito Que nos coge Os he encendido La luz Para que veáis Como queda de brillante Cuando ya se deshace La mantequilla Pues ya lo tenemos Lo vamos a retirar Del fuego Y es importante Que lo dejemos Atemperar No que se nos enfríe Porque se nos volvería A poner duro Pero sí que nos quede A temperatura ambiente Que no esté muy caliente Porque ahora Lo vamos a tener Que mezclar Y como vamos a hacer La mezcla con los huevos Es importante Que el chocolate No esté muy caliente Para que no se nos cuajen Mientras se está Atemperando el chocolate Que hemos deshecho Vamos a mezclar Los huevos Con el azúcar Vale Entonces vamos a poner Los huevos Vale Pues ya tenemos Los tres huevos Fuera de la cáscara Y los echamos aquí Muy bien Los tienes juntitos Tres juntitos Y le echamos también El azúcar El azúcar Los 60 gramos de azúcar ¿No? Sí Muy bien Con unas varillas eléctricas Si las tenéis mucho mejor Si no Pues con unas varillas manuales Lo que pasa Que vais a tardar más Vamos a batir los huevos Con el azúcar Hasta que quede todo Bien, bien mezcladito Ya tenemos mezclados Los huevos con el azúcar Ha quedado el azúcar Muy bien integrado No hay grumitos Y ahora Vamos a ver Si el chocolate Ya está templadito Y se lo añadiremos también A la mezcla El chocolate Ya está templado Así que ya lo podemos Echar Sin problemas Le vamos a añadir ahora La esencia de vainilla Le vamos a echar La mezcla Que habíamos hecho De harina Con el chocolate En polvo Bueno pues como veis Ya está Toda la masa Integrada Todos los ingredientes Están todos Mezclados homogéneamente Y ahora Lo que vamos a hacer Va a ser rellenar los moldes En los que vamos a hacer Los coolants Para hacer los coolants Yo utilizo estos moldes Que son para flanes También Y son de aluminio Y va muy bien Para hacer Para hacer este tipo De repostería Si los encontráis Un poquito más grandes O más fondos Pues también Os servirían Vamos a rellenarlos Yo los moldes Los lleno hasta Un poquito más De la mitad Porque como la harina Tiene un poquito De levadura Yo he utilizado Harina de repostería Y ya tiene integrada La levadura Entonces Subirá un poquito Entonces lo dejo A la mitad Un poquito más Lo que tenemos que hacer Ahora Con estos moldes Es meterlos En el congelador Durante mínimo Dos horas Si lo dejáis Más rato No pasa nada Pero mínimo Tienen que ser Dos horas Para meterlos En el congelador Yo los pongo En un Los envuelvo En fin transparente Y así se conserva bien Y no se quema La masa Así que los voy a meter En el congelador Y en dos horitas Los saco Vamos a poner A precalentar el horno A 200 grados Con calor Arriba y abajo Y vamos a sacar Nuestros culants Del congelador Bueno pues aquí tenemos Dos culants Que los acabo de sacar Del congelador Los culants No están congelados En dos horas No le da tiempo A congelarse ¿Vale? Están todavía Un poquito blanditos Pero están Muy fríos Muy fríos Como veis Están muy fríos Y ahora Solamente Los vamos a dejar 15 minutitos En el horno Para que se cuezan Por fuera Pero no les dé tiempo A cocerse del todo Por dentro Y así Cuando los abramos Con la cuchara Hace ese efecto De cascada De chocolate Desecho Que bueno Que es tan Tan propio Del culant Bueno pues voy a meter El culant Al final solamente Voy a meter uno Porque es que dos Ahora no nos lo vamos a comer Pero bueno Así veis como queda Bueno pues ya he sacado El culant Del horno Lo voy a poner En este plato Le voy a dar la vuelta Porque veo que está Muy blandito Por aquí Lo voy a poner Del revés Vale pues ya tenemos Ya tengo el culant A temperatura ambiente Ya no quema Ya lo puedo coger Y ahora lo que voy a hacer Va a ser Pues preparar La presentación Voy a utilizar coco Que le va a hacer Un contraste Muy bueno Vale voy a desmoldar El culant El culant Está Super bien O sea Está despegado No se ha quedado En el fondo Para nada Creo que va a ser Muy fácil De sacar Le voy a colocar Aquí dos fresas Un par de fresitas De acompañamiento Voy a espolvorear Un poquito de coco Por encima Un poco más de coco Los ingredientes Que necesitamos Son 125 gramos De harina de trigo 250 mililitros De leche Un huevo Una cucharada De aceite De oliva virgen extra Un pellizco de azúcar Y un pellizco de sal Para hacer el relleno Vamos a necesitar Unas fresas Crema de chocolate Que puede ser De dos sabores Chocolate blanco Y chocolate con leche O solamente Un sabor Lo que vosotros prefiráis Yo lo voy a hacer De dos sabores Y unos fideos De chocolate Para decorar por encima Para hacer unas crepes Ya veréis Que es muy sencillo Porque lo único Que tenemos que hacer Es mezclar Todos estos ingredientes Batir con una batidora Eléctrica O con una batidora De mano Y ya lo tenemos Ya tenemos la masa hecha Así que vamos a empezar Vamos a empezar Poniendo un huevo Vamos a echar Un chorrito Muy pequeño De aceite de oliva Le vamos a añadir Los 250 mililitros De leche Le vamos a añadir Una pizca de sal Muy poquito Y una pizca de azúcar También muy poquito Y por último Vamos a añadirle La harina Y ahora lo vamos a mezclar Hasta que la harina Este completamente disuelta Y todos los ingredientes Se hayan mezclado Homogéneamente He estado batiendo Nada Tres minutitos Y ya tenemos La masa de las crepes Super fina Este tipo de masas Necesita un poquito De reposo Pero un reposo Muy cortito Solamente necesita Unos 20 minutitos 30 De 20 minutos A media hora En la nevera Y ya podremos cocinarlas Así que las voy a tapar Con film transparente Y las voy a dejar En la nevera Pues eso 20 minutitos Ya he sacado La masa de la nevera Y ahora Voy a poner En una sartén Pequeñita Si tenéis Si no Pues en una sartén Normal Le ponéis Menos cantidad De masa Esta sartén Hace 12 centímetros De diámetro Y para mí Me va muy bien Porque es un tamaño Que a mí me gusta mucho Para hacer Las tortitas Le voy a poner Un poquito De mantequilla Para engrasar Un poquito El fondo He encendido El fuego Lo tengo flojito Ya veis Que se está deshaciendo La mantequilla Voy a dejar Que cubra El fondo Y el resto Pues se lo voy a Se lo voy a quitar Con un papelito De cocina Vamos a absorber El resto Lo que queremos Es que quede engrasado Por dentro La temperatura De la sartén Tiene que estar A una temperatura Media Media Un poquito alta Con un cucharón Vamos a añadir Una pequeña cantidad Cuando empiecen a salir De burbujitas A la tortita Le damos la vuelta Que quiere decir Que ya se puede Desenganchar fácilmente Y la hacemos Por el otro lado Pues ya tenemos Todas nuestras tortitas Hechas Al final Me han salido Siete tortitas Y lo que voy a hacer Ahora ya Es colocarlas En el plato Donde lo vamos a servir Y voy a empezar Cogiendo Una tortita La pongo como base Y le voy a poner Una capita De chocolate Esta va a ser De chocolate Con leche Y una vez La tenga cubierta De chocolate Esta la voy a untar Con chocolate blanco La coloco Encima De la anterior Y así Voy a ir haciendo Con todas las tortitas Y por último La capita Con chocolate blanco Y ahora Voy a hacer La decoración final Le voy a echar Por encima Unos fideitos De chocolate Que quedan Súper bonitos Una fresita Y ya estaría Nuestro Postre dulce De San Valentín Espero que os hayan gustado Estas tres propuestas Que os he enseñado Para celebrar Vuestro San Valentín Como siempre os digo Si le dais a like Me ayudáis mucho A saber Que este tipo De contenido Os interesa También Si queréis ayudarme Podéis compartir Estos vídeos Con vuestros amigos O familiares Y así también Pues me conocerán Por vuestras recomendaciones Si os gusta lo que estáis viendo En este canal Podéis suscribiros Y así no os perderéis nada De lo que voy subiendo Y si activáis a la campanita Os avisará siempre Que subo un vídeo También estoy en mi red social De Instagram Y allí cuelgo Muchas más cositas Y estoy muy activa Así que si queréis También podéis seguirme por allí Os deseo un feliz San Valentín A todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!